Hola, en este tutorial te enseñaré a tejer la cuna del niño dios. Los materiales que vamos a utilizar son Hilo o enlaza 100% algodón para ganchillo de 2 a 3 milímetros en color café claro o tabaco. Nuestro ganchillo, el mío es de 2 milímetros. Tijeras, aguja capotera o lanera, un marcador de vueltas o clip es opcional. Hilo café claro o tabaco, hacemos un nudo deslizado y 11 cadenas al aire. Saltamos la primera cadena desde el ganchillo. Desde la segunda cadena tejemos un medio punto en cada una de las siguientes 9 cadenas. En la última cadena tejemos 4 medios puntos juntos. Vamos a ir volteando la pieza para tejer del otro lado. Ahora, vamos a tejer un medio punto en cada uno de los siguientes 8 puntos. Mientras tejemos, vamos a ir escondiendo ese hilo que sobró del nudo deslizado. En el último punto tejemos 3 medios puntos juntos. Al final de esta vuelta tendremos 24 puntos. Continuaremos tejiendo en redondo. En la vuelta 2 hacemos un aumento en el primer punto. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes 8 puntos. En el siguiente punto tejemos un aumento. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes 2 puntos. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes 2 puntos. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes 2 puntos. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes 2 puntos. En el siguiente punto tejemos un aumento. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes y últimos 2 puntos. Al final de esta vuelta tendremos 28 puntos. Cortamos ese hilo que sobró del nudo deslizado para terminar de esconderlo. En la vuelta 3 hacemos un aumento en cada uno de los siguientes dos puntos. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes ocho puntos. Tejemos un aumento en cada uno de los siguientes dos puntos. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes dos puntos. Tejemos un aumento en cada uno de los siguientes dos puntos. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes ocho puntos. Tejemos un aumento en cada uno de los siguientes dos puntos. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes y últimos dos puntos. Al final de esta vuelta tendremos 36 puntos. En la vuelta 4 tejemos la combinación. Un medio punto, un aumento, dos veces. Es decir, en el primer punto tejemos un medio punto. En el siguiente punto tejemos un aumento. Repetimos una vez más. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes ocho puntos. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes dos puntos. Tejemos la combinación un medio punto, un aumento, dos veces. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes dos puntos. Tejemos la combinación un medio punto, un aumento, dos veces. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes ocho puntos. Tejemos la combinación un medio punto, un aumento, dos veces. Tejemos un medio punto en cada uno de los siguientes y últimos dos puntos. Al final de esta vuelta tendremos 44 puntos. En la vuelta 5 comenzamos con un punto enano en el siguiente punto y una cadena al aire. Ahora tejemos tomando solamente la hebra trasera, es decir, en back loop only. Entonces tejemos un medio punto en cada hebra trasera de la vuelta. Al final tendremos 44 puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde la vuelta 6 a la 8 tejemos un medio punto en cada punto, tomando el punto completo. Al final de cada vuelta tendremos 44 puntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la vuelta 9 vamos a tejer el borde de la cuna. Tejemos un punto enano en el siguiente punto, 5 cadenas al aire. Repetimos durante toda la vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Con la aguja vamos a pasar el hilo sobrante entre las hebras del tejido para esconderlo. Cortamos el hilo para terminar de esconderlo. Y listo, terminamos de tejer la cuna para el niño Dios. Si te gustó este video, no olvides comentar, darle me gusta, compartir y suscribirte. Muchas gracias por apoyar mi canal, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!